¿Qué tal amigos? Ojalá se encuentren muy bien en todos los aspectos. Saludándonos nuevamente desde este lugar donde ensayamos, donde hacemos las canciones, los videos, etc, etc, etc. Bueno, voy a presentarles una de mis canciones favoritas, perdón, si todas son sus favoritas, pues sí, bueno. Se llama Malgo Tigo, es de mi segunda colección como compositor. Y se la vamos a dedicar a un amigo muy especial que no tengo la fortuna de conocerlo en persona. Pero bueno, le mandé a esta canción hace como 3-4 meses y pues le gustó mucho. Dice que la traen en su celular. Saludos para mi compa Cristian de Pachuca. También vamos a mandar un saludo para Dani Silva de la Selección MX. Una banda pues que la verdad toca muy bien, me gusta mucho su música. También para Gilberto de acá de Colima. Saludos Gilberto. Para Álvaro de Chalco. Y bueno, por ahí si quieren que les manden saludos, pues me dicen y con gusto les mandamos saludos aquí en los videos. Saludos pues, dedicada para mi compa Cristian de Pachuca. Malgo Tigo. Y supe que creaste con esa idiota, un imbécil pobre mantenido. Y supe que me cambiaste por esa idiota, que no sabe lo que quiere conmigo. Y me dejaste mal herido, me abandonaste por tu amigo, que me dejó mal contigo, y se quedó contigo. Y ahora sé que no eres muy feliz, él no te da amor, solo dolor. Y me contaron que no eres muy feliz, no te da amor, solo dolor. Y me contaron que los miraron agarrados de la mano, y me contaron que por cobarde tú estás arrepentida. Y si me creías en esa idiota, no hay manera de compararlo conmigo. Y me dejaste mal querido, me abandonaste por tu amigo, que me dejó mal contigo, y se quedó contigo. Y ahora sé que no eres muy feliz, él no te da amor, solo dolor. Y me contaron que no eres muy feliz, no te da amor, solo dolor. Y me contaron que por cobarde, ahora estás arrepentida. Arrepentida. Y me contaron que no eres muy feliz, él no te da amor, solo dolor, no te da amor, solo dolor. Y me contaron que no eres muy feliz, pero no te da amor. Y me contaron que no eres muy feliz, cuando tú no eres muy feliz. de pequeños, es un compositor que pues admiro mucho la verdad, también a mi compa Dani de la Selección MX ya escuché algunas de sus canciones y pues están muy buenas Saludos amigos, bueno pues cuídense y que tengan un excelente fin de semana, saludos yo soy Humberto Reyes Cuyán de Colima y bueno, si alguien quiere si está interesado en mis canciones pues pueden escribir al correo reyes33d88 arroba ajozmedel.com, saludos, saludos, hasta la próxima ¡Gracias!